Sigue los diputados rindiendo su segundo informe. Me da gusto saludar al profesor José Isabel Mesa Elizondo, quien es el diputado federal del Partido Nueva Alianza, ex dirigente de este mismo organismo aquí en Nuevo León. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? Muy bien, Gregorio. Qué gusto saludarlo. Buen día. Bueno, pues ¿cómo va la diputación? A ver, platíquenos. Bueno, primeramente tuvimos una tarea muy intensa para aprobar el presupuesto de ingresos y de egresos, donde Nuevo León salió altamente favorecido, fue una negociación que sin precedentes hoy Nuevo León tiene para poder tener más y mejores condiciones de vida de todos los neoloneses. Así que bien, felicidades a Nuevo León porque logramos concertar los compañeros diputados de todas las fracciones la posibilidad de un presupuesto que verdaderamente nos diera esa oportunidad de tener mejores condiciones. Como que ha sido la constante, ¿no?, de los diputados de los diferentes partidos, a quienes he tenido el gusto de platicar con ellos, pues todos dicen es que logramos el presupuesto, ¿no?, para el próximo año. Bueno, yo creo que fue parte de la voluntad de todos los diputados, independientemente de colores o de fracciones parlamentarias, sí logramos poner por delante esa voluntad para darle a Nuevo León esta gran posibilidad de tener mejores condiciones, repito, ¿sí? Ahora, para sacar adelante los temas que ustedes promueven, ¿no?, como partido político, pues vemos que de nueve diputados federales que había, pues quedan siete, ¿no?, es decir, siete que siguen militando, siete curules, vamos, que ocupa el partido Nueva Alianza a nivel nacional. Así es, siempre ha habido la oportunidad de Nueva Alianza de determinar realmente su posición en el sentido de mantener o permanecer con la ideología de Nueva Alianza. Nueva Alianza tiene una ideología liberal, una ideología que verdaderamente va con causas positivas, sobre todo en la educación, donde pretendemos y queremos tener una educación de calidad, una educación que verdaderamente nos dé la oportunidad de trascender, de estar en un estado más competitivo, en un estado donde verdaderamente podamos generar más y mejores servicios. Y bueno, prueba de ello es que se aprobó también la ley que establece la obligatoriedad del nivel medio superior, que viene a ser las preparatorias, para darle oportunidad a todos aquellos jóvenes que a mitad de camino se quedaban estancados. Hoy ya la ley establece la obligatoriedad del nivel de preparatorias y de esta manera tendremos una gran oportunidad para estos jóvenes. ¿Ya quedó determinado el esquema de coaliciones para las elecciones de 2012? Ya, se firmó el acuerdo de coalición con el Partido Verde Ecologista, con el Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, ahorita en este momento únicamente a nivel federal, o sea, para la Presidencia de la República, diputaciones federales, senadurías, pero falta todavía explorar en Nuevo León la posibilidad también de ir en alguna alianza. Claro, ¿para alcaldes o para diputados locales? Para alcaldes o diputados locales no se ha determinado, eso tendrá que hacerse una negociación a nivel estatal donde se vea la posibilidad de poder también sumar, si hay coincidencia, en proyectos, en objetivos, poder sumar esta posibilidad. En los meses que le restan a usted en la Diputación Federal, sea el año completo o sea menos tiempo por si busca otro cargo, ¿qué haría usted por Nuevo León, diputado? Bueno, primeramente yo reconocería y invitaría a todos mis compañeros a aprender que de esto tenemos que iniciar con la humildad, la humildad de todos los diputados para reconocer las condiciones que hoy tenemos a nivel mundial, o sea, somos competitivos o no, las condiciones que tenemos a nivel estatal. De esta manera yo invitaría a mis compañeros diputados que fuéramos humildes y reconociéramos las grandes causas y sobre todo las grandes necesidades que tiene la población de México, la población específicamente de Nuevo León. Esa sería mi invitación para que juntos pudiéramos construir la oportunidad de darle a los mexicanos y muy específicamente a los neoloneses esa oportunidad de tener vivienda, trabajo, escuela, salud y todo aquello que nos demandan legítimamente. Bien, pues estaremos atentos, ahí nos mantendremos en contacto y el informe, el segundo informe, ¿ya fue o va a ser? Hoy, hoy es a las 11 de la mañana en el Club de Leones, ahí estaremos rindiendo nuestro informe, es una invitación abierta y bueno, nosotros consideramos que vamos a estar por ahí informando a la ciudadanía de lo que en este año legislativo hemos abordado y sobre todo construido y con resultados altamente positivos. Me gusta saludarlo, profe. Al contrario, gracias y buen día. Gracias, profesor José Isabel Mesa, diputado federal del Partido Nueva Alianza. Continuamos, Lila Cortés.